Buenos días, aquí nos encontramos ya trabajando lo que es el ganado como la vez pasada pero aquí nos acompaña Brandon, aquí nos acompaña Alondra que hoy ya el dueño del ganado pues ya nos mandó su fierro ya lo tenemos aquí a la mano y le vamos a estar colocando lo que es el fierro le vamos a inyectar lo que es vitamina que la vitamina que se le va a poner es calfón calfón es el que se le va a poner y de desparaditante le está dando albendazol albendazol que ese es tomado y ese es bueno para las vacas cargadas que no hace ni una reacción mala verdad de que va a tener aquello de que vaya a abortar ni nada este también se le va a estar fumigando para las garrapatas es un producto colombiano que nos recetaron muy bueno que hoy si ese para las pulgas y garrapatas y moscas es buenísimo y este pues si entonces ahorita se le va a dar lo que es el albendazol que ese es tomado ese viene siendo como el panacur de antes de verdad ahí 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 vamos chula hombre no sea así ella quiere que yo creo que hay que ponerle el lacito para para levantarle ahí está no sé si ya echaron de ver las animalitas pues hoy están más gordas y ya ahorita es tercera vez que se está desparaditando y vitaminando vamos chula tranquila hombre se está desparaditando y ya ahorita están bien bonitas les vamos a estar dando el nombre del producto ese que les digo yo que es bueno para la mosca muy bueno y aquí está miren estas eran las más viejitas hoy se miran puras patojonas miren esta también ya está bien gordita esta ya va a parir miren ya ahorita ya van a empezar a parir gracias a dios ya les las palpamos y toditas salieron cargadas todas todas salieron cargadas miren esta como está de gorda esta es la chiquita también ya va a parir y así están todas las vaquitas la que ya va a parir ahorita se las voy a mostrar vamos chula miren que bubre esta vaca nos la vendieron que dice que da 12 litros entonces esperando estamos para ver qué tal qué tan cierto es que da los 12 litros y puede hacer que ahorita aumente es como esta chiquitilla se mira pequeñita pero esa es buena es de 16 litros de leche entonces hasta no verla no creer verdad y ahí la vamos a estar enfocando ya cuando ustedes se den cuenta cuánto lo que están dando de haberas y ya alondra pues ya está preparando lo que son las las vacunas que ella ya sabe la cantidad que se les pone entonces ella es la que nos pasa las con jamas ahorita ahorita lo que vamos a hacer es colocarle el fierro es un un líquido que se usa para que no para no estar ahí con el fuego como hacían antes verdad ya hoy es diferente miren solo se remoja y se le pone si quiere me graba que ahí tenemos que ir a los de dulces ahí ya entonces eso es lo que hicimos y listo ahí lo que es ahora se va a hablar ya le colocó entonces ya está el fierro también antes con el fuego ay dios las pobrecitas se se meneaban todas que más eran el tiempo salvaje verdad y entonces también los pobres animales sufrían más cambio con ese líquido ya viene uno solo las pegas botan el pelo y ya les queda como que fuera les queda remarcado el fierro verdad y no les anda haciendo esas grandes chiras o esos quemados que se le hace al ganado entonces eso es lo que estamos haciendo hoy marcando lo que es el ganado marcando, desparasitando desparasitaste interno y externo son parásitos que tienen adentro y los otros como las garrapatas pulgas todo es el otro producto que les estoy diciendo la caja del tuama allá lo dejaste al ratito lo vamos a ir a jalar para mostrarles el producto y este producto miren este producto es muy bueno este se llama calfón fuerte más que todo son sales de calcio y fósforo orgánico que eso lo que hace es mantener al animal bien bonito porque se dan cuenta con estas son tres veces y vieron el cambio rapidito del ganado no es por afamarlo ni nada pero viene siendo como el catosal y es muy bueno también es la misma casa solo que de diferente presentación y el de 500 miligramos milímetros tiene vale 690 vexales eso es lo que vale 690 vexales y le estamos poniendo 20 centímetros por cada animal depende el peso verdad de 800 libras pues nosotros 800 650 así estamos entonces le estamos poniendo lo que son 20 centímetros 10 en cada en cada nalga y de esto de este producto del de la avendazol micronizado este se le está dando 15 centímetros a beber por cada animal este lo que tiene es que no no le va a generar a uno que va a decir ah miren va a abortar el ganado no por eso fue que buscamos este antes solo estábamos vitaminando pues no desparagitaban interno y el externo es el que yo les digo que es el producto colombiano que nos lo están dando ahorita nos van a traer otro producto colombiano para lo que es la leche mas adelante se los voy a estar enseñando vieran que los productos son muy buenos y a la vez pues sale calidad porque uno ve sus resultados ya aquí el don pues él está viendo su resultado con el producto este que le está dando y se le está poniendo verdad que se le pone nosotros ahorita lo primerito que hicimos fue primera vitaminada a los 15 días otra vez y ahorita lo estamos haciendo al mes ya después nos vamos a quedar cada tres meses cada tres meses cada tres meses porque estaba algo descuidado el ganado y ahorita pues estamos viendo el resultado que están poniendo bien bonitas las vacas ya ahorita solo esperando estamos para que para el ganado verdad para que paran las vaquitas y y ahí vamos echándole ganas echándole ganas esta bien pesado ah si lo que tenía la vez pasada de lo de las moscas había había ese veneno que no no mataba y no mataba entonces nos nos había salido mal porque no 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 nos ayudó en gran cosa y la otra es dar usales minerales dándole sal al ganado es otra que se echa de ver que eh ya no ya no anda mucha moto no 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 cuidado ahi me lo voy a caer en las caritas ahi esta ahi estamos ya ahorita van con el desparaditante que es el cincero de este río esta chula quieto quieto chula dale la vuelta sí no es la misma que La ventaja de este venado es que es bastante manso, y aqui ya venimos, ahi esta, es bastante manso, miren lo que es el fierro es muy importante, porque aqui en Guatemala mientras el animal no esta marcado puede hacer que se vaya para otro corral y viene el del otro corral le pone el fierro de el y ya pasa a ser dueño el que esta en el corral, ya no lo puede ir a pelear nadie en verdad porque no esta marcado el animal, entonces es importantisimo que el fierro o la marca de uno este en el animal para que sepa que ese animal es de uno y para registrar un fierro pues tiene que ir a la municipalidad y revisar todos los fierros que estan registrados y que no se va a aparecer a ninguno de los de la persona verdad y ya vienen y se lo registran ya queda su nombre ahi con su credencial o su dpi para que este es el legitimo dueño de este fierro y este fierro en si donde quiera que ande en Guatemala un ganado es propiedad suya si tiene ese fierro no se lo pueden robar verdad entonces es buenisimo y lo que cobran al año de como se llama de un fierro de esos son 50 dexales aqui lo que es la nueva concepcion es como un impuesto que se paga es de lo que es el fierro y para que se lo den a uno tambien esta pagando 50 dexales y para que se lo registre o que se lo hagan ahi si es caro lo caro es son 300 dexales para que le hagan su fierro con la figura que usted quiera y con sus letras iniciales o algo pero tambien no puede pasar de 3 pulgadas a 3x3 porque ese es el tamaño autorizado del fierro para que ustedes tengan una idea espero que les guste este video y nos seguimos viendo en otro gracias siempre por estarnos viendo